¡Vamos! 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 ¡Vool Dangerous! Te tenés que ganar, te brindas, dale loca, la vuelta que da, es la buena, yo te sigo, te sigo a donde vas, te la amara te juro que nunca te voy a dejar. Vamos, vamos, yo te sigo hasta la muerte, siempre voy a tu lado, siempre voy a tu otro lado, vamos, 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 vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos aguante! ¡Somos vagos, adorante! ¡Oh! ¡Tenemos aguante! ¡Oh! ¡Tenemos aguante! ¡Somos vagos, adorante! ¡Oh! ¡Tenemos aguante! ¡Oh! ¡Tenemos aguante! ¡Somos vagos, adorante! ¡Oh! ¡A león! ¡Yo lo llevo en mi corazón! ¡Porque la abuelta mamá! ¡Porque la abuelta de la venta! Soy la bandera de corazón Almerón, yo lo llevo en el corazón Almerón, yo lo llevo en el corazón Porque la vuelta va a dar Porque el pecado es de toda la vida Soy la bandera de corazón Almerón, yo lo llevo en el corazón Almerón, yo lo llevo en el corazón Porque la vuelta va a dar Porque el pecado es de toda la vida Soy la bandera de corazón